Hablamos de que se juntan, son los niños, porque todavía no tienen la idea, y pues muchos, porque hay parejas, si prosperan, porque ahí van, ¿eh? Decidiendo apoyo de los papás, de los padrinos, de los vecinos, entonces empiezan a tomar la responsabilidad que conlleva el matrimonio. Pero también hay parejas que se les quiten, porque no tienen esa responsabilidad, y a veces las patojas ven que otras patojas, igual a la edad de ellas, tienen novios, entonces ellas empiezan a desear, a tener novios, a experimentar, y es por eso que buscan otras parejas. Entonces, es cuando hay la desintegración familiar, y eso es lo que nosotros como grupo estudiamos analizando, igual a consecuencia del matrimonio en la adolescencia, decíamos que hay separación, desintegración familiar, niños abandonados, muchas veces las patojas o las mujeres se van con otros hombres, y pues automáticamente los hombres se casan con otras mujeres, y los niños, ¿con quiénes se quedan? Quizás con los tíos, con las abuelas, con las tías, o con los vecinos. Entonces, es cuando está la separación y la desintegración familiar. Al igual, decimos que hay excepción escolar, ¿quién va a pegar con esos niños que están abandonados? Los vecinos, tal vez, les ayudan a mantenerlos, a dar su alimentación, tal vez a comprarles hojitas de pata, pero para el gasto de las escuelas, eso lleva muchos gastos. Entonces, por eso de que los niños ya no pueden asistir en las escuelas. Entonces, eso es lo que cumplimos como grupo.